La sección económica es presentada por Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Debería estar haciendo llamados a la población de que no consuman ese tipo de productos que se venden libremente en algunos mercados del país. Según representantes de la Asociación Nacional de Industriales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, durante los últimos meses ha existido un incremento de productos ilícitos en el comercio del país, entre los que destacan fármacos, cigarros y bebidas alcohólicas, generando pérdidas de más de 3 mil millones de lempiras al fisco. Aproximadamente al año se pierden más de 3 mil millones de lempiras, nada despreciable, solamente por el fisco, solamente por el contrabando, porque las empresas formales pagan los impuestos, pero estos no pagan impuestos y se consumen en cantidades bastante altas, según los informes que se tienen en la Asociación Nacional de Industriales. Urtecho añadió que la mayoría de dichos productos son importados desde China. Sin embargo, en Honduras también existen fábricas ilegales que falsifican las mercancías. En Comayagua, en Ulancho y en Daní se están despidiendo bebidas alcohólicas blancas, le llaman blancas porque no tienen colores, como el aguardiente, sin tener las regulaciones necesarias. Nosotros no creemos que es necesario hacer un llamado a atención, no solamente por la parte fiscal, sino por la parte de la salud de la población. Por su parte, Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, señala que existen diversas maneras de que el producto ilícito entre al país. Una de estas vías es que los productos están ingresando con una partida arancelaria mal colocada o no ingresa el número correcto de unidades en el formato que se llena en la dirección de aduanas y otra situación que se da también es que se pone una partida que no es. Entonces, con eso se evita pagar impuestos. Además, piden al gobierno la reactivación de la Comisión Interinstitucional para el Combate del Comercio Ilícito. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores. Que la unidad y la paz permanezcan en cada hogar y que nos permita disfrutar de esta Navidad juntos en familia. Porque para Cooperativa Sagrada Familia, la familia es lo más importante. Para esta Navidad, tu cooperativa te regala un millón de lempiras en efectivo con premios de 2.500, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 lempiras. Como participar, por cada 300 lempiras de ahorro en cualquiera de las cuentas no retirables, obtendrás un número electrónico. Por apertura de depósito a plazo fijo mayor de 50.000 lempiras o por reactivar tu cuenta de aportaciones, en Navidad, ahorrando en familia, siempre ganas. Sorteo a realizarse el 5 de enero del 2018. Aplican restricciones. Cooperativa Sagrada Familia. Les desea un feliz y próspero año 2018. La sección económica fue presentada por Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia.